Ante la incertidumbre que rodea la terminación de la nueva terminal de transportes de Tunja, el mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, reiteró su compromiso con el departamento para la culminación de tan importante obra. Lo primero, para que no estén preocupados, vamos a terminar el terminal. Valga lo que valga, vamos a terminarlo, porque creo que es una obra que la ciudad necesita, el departamento necesita, sin importar quién la han pasado, porque algunos ya están diciendo no, pues el gobernador va a hacerlo de él y eso no lo hizo, vamos a terminarlo y le reconoceremos al exgobernador lo que hizo y sacaremos eso adelante. ¿Qué pasa? Había problemas de diseño, no se hizo una planeación adecuada, ahí hay unas rutas que no se calculó el tráfico y ahí hay que hacer unos nuevos diseños o mejorarlos por lo menos, no se hicieron estudios de tráfico, los estamos haciendo y el objetivo es hacer el terminal bien hecho, porque no queremos por hacerlo, hacerlo rápido y en cinco años tener problemas, porque pues primero no quiero que la Procuraduría me investigue después y tenga líos y segundo, pues la idea es que el terminal quede bien hecho y que es no sirviendo para cinco años, sino para 30, 40 años. Así que estamos en esas revisiones, el día de mañana esperamos aprobar los últimos diseños y seguir avanzando. Nosotros sin duda hemos estado muy pendientes de este asunto. Lo que dice de manera informal el constructor es que se necesitan más o menos 10.500 millones de pospa terminal, terminar el terminal, que eso es una plata muy importante, muy importante, que el departamento hoy no lo tiene ni la ciudad la tiene, pues que hay que gestionarla. Ahora, ¿qué noticias les tengo a los boyacenses? A este departamento lo dejaron endeudado hasta lo que más no pudieron y gracias al buen manejo fiscal que se ha venido dando se abrió una posibilidad de un nuevo endeudamiento, sin poner en riesgo por supuesto las finanzas del departamento, que sería el camino que nosotros podríamos pensar para terminar unas obras estratégicas y para un tema de educación. Lo que tienen que tener claro los boyacenses es que este terminal va a ser finalizado en este gobierno y pronto. El gobernador espera que para el próximo año la nueva terminal de transportes esté al servicio de los boyacenses.